¡Suscríbete! Voy a comprender que si no lo hago, me transformo Voy a derretir todos tus cielos Voy a conseguir que siento hacerlo Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Conquistarte de una vez te advierto Que quiero que te amo y esa corazón abierto Voy a conquistarte de una vez para todas Vamos a tener jamás cantada de las gotas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidias de la abuela Hasta que la muerte no se pare Y también, también con tela ¡Suscríbete! 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 Tantas envidias Y será la envidia de la abuela Y hasta que la muerte no se vale No se que diría también condena Y hasta que la muerte no se vale Y la bendición también condena Y hasta que la muerte no se vale Es el mismo